Españoles y españolas... Me he hecho así el brazo de mujer... Ya empezamos bien. Este año, como todos sabéis, la princesa Leonor dio su primer discurso en varios idiomas. Alemán. No parece alemán. Es de un pequeño pueblo de Alemania. Italiano. No lo parece tampoco. Mira, parece el ruido de la autopista. ¿Y lo que han hecho con Pasapalabra? Indescriptible. ¿Quieres dinero? No, si eres dinero... Si eres dinero, estás en un cajero, monca. En mi casa lo llamábamos San Pasapalabra. ¿Quieres venir a Pasapalabra? No habían dicho quieres venir y ya estabas allí. Y también hemos tenido momentos de ternura. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Os acordáis cuando tuvimos que ir a buscar a los pequeñines, nuestros políticos? Porque estaban jugando en el recreo. ¡A clase! Venga, no os peleéis más. En nuestro país ha habido alguien que ha nacido. Una estrella. Yolanda Ramos. Con todo mi... Los españoles y españolas vamos a quedar en los libros de textos de nuestras hijos. De nuestras hijos, ¿eh? Gracias a esa muchacha. Hay un imbécil que no nos deja trabajar. ¿Te imaginas? Le han tenido que prohibir. No, cariño, me va muy bien que ríais. Del cuento de la criada... Tururú que te vi. Las mujeres de Lampa. Y ahora... ¿Vale? Es que no sabía que más decir. Una mierda para mí. Yo este año, 2019, me he tocado. No con mi dedo. Con los cinco, como Belinda Washington. ¿Puedo decirlo? Como la gente. Sí, vale. ¿Sabes? ¿Y esto qué es de Mamel Márquez? Que hay una sospechosa. Mamel Márquez. Arroba Mamel Márquez. Voz. Soakit. Junior. Qué menú tan increíble de cosas para nuestro ocio que lo voy a leer porque no me lo sé. Porque sois tantas y todas tan queridas que no soportaría dejarme una. No veo nada por hacer la bromita de las gafas. O sea que dice así. No os dejéis decir. ¿Quiénes tenéis que ser? ¿A quiénes tenéis que amar? ¿Qué tenéis que hacer? ¡Viva vuestro coño moreno! ¡No!